¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación, que a través de la estrategia Aprendo en Casa, viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera muy especial a los estudiantes de la zona rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarlos cada semana en estas sesiones radiales y compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la última semana del mes de octubre, y para seguir cuidando nuestra salud, seguimos confinados en nuestras casas. Pero, debemos considerarlo como una gran oportunidad para seguir aprendiendo en interacción con nuestros familiares cercanos. La educación sigue en marcha, estimados amigos. Hay que seguir aprendiendo. Padres y madres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial para que acompañes a tus hijos en este proceso de aprendizaje. Estimada profesora, estimado profesor, tu participación también es muy importante, porque son ustedes los que tienen que ampliar el tema a tratar el día de hoy, aclarando dudas para que brinden retroalimentación a sus estudiantes. Bien, estudiantes, recordarles como en cada sesión, tener a la mano su cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Asimismo, deben tener un cuaderno para tomar apuntes, invitar a un familiar cercano para que te acompañen, como siempre, en cada sesión, y coordinar para que eviten todo tipo de interrupciones durante el desarrollo de esta sesión radial. Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado, durante este mes de octubre estamos desarrollando temas relacionados al cuidado de la salud. Y, en las últimas semanas, hemos abordado una experiencia de aprendizaje relacionado al cuidado de nuestra salud integral. En estas semanas, ustedes han aprendido a explicar con argumentos cómo se puede actuar responsablemente para el cuidado de nuestra salud integral. Hoy, culminaremos el producto de estas dos semanas, que evidenciará sus aprendizajes. Por ello, el propósito de aprendizaje del día de hoy es Elaborar un ensayo argumentativo considerando el propósito comunicativo, sus características y su estructura. Este ensayo argumentativo nos debe proporcionar ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el actual contexto en que vivimos. La semana pasada, trabajamos con ustedes cómo se realiza el planificador de este ensayo. Confío en que ustedes ya lo han realizado. Por tanto, considerando y esperando que ya cuenten con todas esas condiciones necesarias para aprender, empecemos nuestra sesión de hoy recordando algunas características del ensayo argumentativo. Habíamos visto que el ensayo es un texto esencialmente argumentativo. Es un tipo de texto que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre temas concretos de gran interés para el autor. Eso es importante. Es el autor quien expone esas ideas. Y sabemos que tiene como propósito manifestar su punto de vista propio, particular, sobre un tema específico basada en investigaciones y conocimientos personales. Su característica esencial que tiene un ensayo es que no intenta transmitir lo que ya se sabe, sino mostrar y probar una idea nueva. Por ello, incorpora la argumentación y la reflexión. Asimismo, habíamos dicho que el ensayo puede ser de tres tipos, críticos, argumentativos y expositivos. Pero, como en todo ensayo se basa en argumentos, es expositivo y argumentativo a la vez, y al mismo tiempo es crítico ya que juzga una determinada cuestión. Todo esto, estimados estudiantes, el ensayo engloba una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones, añadiendo también alguna crítica. Con esta información, a continuación, les invito a continuar elaborando su ensayo argumentativo. Recuerden que cuando escribimos o cuando producimos un texto, siempre manejamos tres procesos. La planificación, la textualización y la revisión. La semana pasada culminamos con la planificación. Hoy vamos a hablar sobre la textualización y la revisión. Aprendimos también la semana pasada que para realizar un ensayo debemos considerar dos pasos importantes. Primero, paso número uno, tener muy claro el tema que se desea exponer. Y segundo, conocer la estructura de un ensayo argumentativo. Vamos a describir cada uno de esos pasos. Cuando decimos que en el primer paso es tener muy claro el tema que deseamos exponer, ustedes en estas semanas han estado participando de las sesiones radiales de las otras áreas curriculares relacionado a cómo debemos cuidar nuestra salud en el contexto en que vivimos. Por tanto, el tema que van a exponer en su ensayo está relacionado a ello. Es posible que ustedes ya han identificado un tema relacionado a ello. A manera de sugerencia y que les puede ayudar a mejorar su ensayo, les sugiero algunos temas a desarrollar. Otro, un ensayo acerca de la importancia y ventajas del empleo de plantas medicinales para prevenir enfermedades. Otro, un ensayo sobre el comportamiento de los miembros de tu familia frente a esta emergencia sanitaria. Otro, un ensayo de cómo se debe ser o cómo debe darse el tratamiento a los estudiantes que estudian a distancia. Entonces, ustedes ya han seleccionado un tema y han buscado la información. Con eso han culminado el primer paso. El segundo paso es conocer la estructura de un ensayo argumentativo. Dijimos anteriormente que un ensayo es un escrito libre donde el autor expone sus ideas, su punto de vista. Por tanto, no está sujeto a normas rígidas, pero respeta una estructura clásica. ¿Cuál es esa estructura? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para comprender mejor esta estructura de un ensayo, vamos a recordar y lo vamos a tomar como un referente, el ensayo que han escuchado en la sesión anterior. ¿Recuerdan? Un ensayo sobre el calentamiento global. Entonces, ¿cómo inicia el ensayo? ¿Cuál es la introducción de este ensayo? A ver, en el título nos dice, ensayo sobre el calentamiento global. Es decir, en este título ustedes van a resumir el tema que desean exponer. No olviden eso, el título refleja el tema que van a exponer. Luego, también en la introducción, debes presentar adecuadamente el tema que vas a abordar. A ver, piensa que un ensayo es como empezar a leer una novela. Si no te interesa la primera página, es probable que no lo sigas leyendo. Entonces, debes exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector y sienta ganas de seguir leyendo hasta el final. En esta primera parte, debes mostrar no solo el tema, sino también tu postura, tu punto de vista sobre el tema que vas a opinar o vas a escribir. Esta será la mejor forma de llamar y captar la atención de tus lectores. Como es un ensayo argumentativo, vas a tener que exponer una tesis en la introducción. O sea, debes plantear una tesis y en el desarrollo del ensayo vas a defender con argumentos válidos. Por ejemplo, en el ensayo que hemos escuchado sobre el calentamiento global, ¿Cómo el autor presenta la tesis? Escuchen, dice Ahora, analizamos el segundo elemento, desarrollo del cuerpo del ensayo. En esta parte, se abarca el contenido principal del ensayo. Se exponen los argumentos que harán creer la idea principal que se ha expuesto en la introducción. En un ensayo argumentativo es importante defender la tesis inicial basándose en nuestra propia opinión y la experiencia. Vamos con el ejemplo anterior. ¿Cómo el autor desarrolla sus ideas, argumenta sus ideas? Escuchen con atención. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave, el resultado de este aumento es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto inverdadero no son consecuencias de la naturaleza. Es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano destruyendo precisamente a esta naturaleza. La tecnología avanza a pasos gigantescos. En la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana se ve el progreso. Pero, ¿ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar, nuestro planeta? ¿Por qué no se promociona a mayor de escala la producción, por ejemplo, de autos eléctricos y ecológicos? Eso es el rol que deben sumir el Estado y todas las compañías. Como se han dado cuenta, estimados estudiantes, aquí el autor expone con argumentos científicos y con datos científicos cómo es que este calentamiento, este fenómeno invernadero, es producto de la actividad humana, del avance desproporcionado de las tecnologías. Así se deben sustentar nuestras ideas, nuestras opiniones. A continuación pasamos al tercer y último elemento, la conclusión. ¿Cómo se realiza la conclusión del ensayo? La conclusión será la parte final de tu ensayo que servirá para reforzar la idea expuesto anteriormente, o sea, en la introducción. En esta parte, vas a resumir, por un lado, los argumentos más relevantes que han expuesto y por otra deben dejar totalmente clara cuál es su postura final. Debe ser breve y concisa. Es la parte donde vas a reafirmar todo lo dicho. Volvamos al ejemplo del ensayo anterior que estamos analizando. ¿Cómo el autor concluye? Escuchen. Existen palabras sencillas, una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos, para solucionar este problema. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que el autor concluye, reafirma, que aquí hay una falta de voluntad de los gobiernos, de las empresas, para hacer frente a este calentamiento global? Estimados estudiantes, como habrán escuchado, escribir un ensayo es muy importante para poder expresar nuestras ideas, para poder expresar nuestras ideas y opiniones frente a un tema. Es para ustedes, amigos del tercero y cuarto grado, es una magnífica oportunidad para que desarrollen sus niveles de competencias cognitivas y comunicativas. Ya saben que un ensayo no es un resumen, es un escrito creativo reflexivo donde ponen en juego sus habilidades, como el uso inteligente de la información que poseen, la coherencia en las ideas, la relación de conceptos y, fundamentalmente, esa habilidad de la argumentación. Al combinar esas habilidades, estarán construyendo conocimientos, estarán desarrollando competencias que tanta falta necesita nuestro país. Entonces, amigos, escribir un ensayo no es una tarea fácil, requiere que ustedes lean mucho. Cuanto más lean, más información tendrán de los problemas o temas del contexto en que se encuentran. Y, al contar con mayor información, sus ideas acerca de cómo debemos cuidar nuestra salud en el contexto actual, fluirán con mayor facilidad. Es la razón por la que en cada semana les invitamos a realizar la práctica lectora mediante la movilización por la lectura, para que ustedes tengan esa habilidad lectora, desarrollen esa motivación por la lectura. Un ejemplo, los estudiantes del tercer grado, de secundaria, han leído el texto Sentido de comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables en Lima, Perú. Ahí tienen varias ideas que les va a ayudar a elaborar su ensayo. Igual, los estudiantes del cuarto grado, han leído el texto Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación. También tienen, estimados estudiantes del cuarto grado, una gran cantidad de ideas para que ustedes puedan escribir sus ensayos. De esta manera, amigos, hemos concluido la elaboración de un ensayo argumentativo. Ahora, a cumplir el reto de la semana. Estudiantes del tercero y cuarto, es su oportunidad para que ustedes escriban un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Para ello, guíense de los procesos que hoy hemos desarrollado y de alguna otra información que cuenten en este caso. A. Posiblemente, ustedes ya tienen las fichas de autoaprendizaje número 4. Si tienen esas fichas, de verdad, les va a ayudar mucho para realizar su ensayo. Trabajen con esa ficha. Recuerden que cuando van a escribir su ensayo, deben considerar los siguientes criterios. Ustedes ya saben por qué es importante estos criterios, porque es lo que debes haber aprendido. ¿Cuáles son esos criterios que debe tener tu ensayo? Presenta claramente definido el tema que van a exponer en función a lo que quiere comunicar. Es decir, debes tener claro el propósito comunicativo. Respetar las características y estructura del ensayo argumentativo. O sea, tener bien claro la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y finalmente, usar las convenciones del lenguaje escrito para que el ensayo que has elaborado sea de fácil lectura para tus lectores. Gracias. 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 Para guiarte. Para guiarte, te damos a continuación el listado de qué criterios debes tener en cuenta para valorar su producto final del estudiante. Escuchen con atención los criterios. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Otro criterio. Otro criterio. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, teniendo en cuenta la coherencia, la cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Otro criterio. Otro criterio. Elabora una línea de tiempo para explicar los momentos y hechos que ha significado la pandemia en el país. Otro. Explica con respaldo científico las causas que originan las enfermedades. Otro criterio. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y de salud. Y el último criterio. Plantea propuestas pertinentes a su realidad para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Esos criterios, estimada profesora, estimado profesor, te van a ayudar a valorar el producto de los estudiantes. Querido padre y madre familia, muchas gracias por su valioso tiempo, el haber participado también de esta sesión y estar pendiente de la educación de sus hijos. De verdad es muy importante. Ustedes son nuestros principales aliados. Siempre te vamos a recomendar, te vamos a dejar la tarea de que cuando tus hijos realizan actividades en casa, deben compartir entre ellos. No permite que haya diferencia entre hija e hijo. Cuando nosotros permitimos que hombres y mujeres seamos independientes y autónomos, estaremos promoviendo una convivencia igualitaria. Y eso nos brinda bienestar a todas y a todos. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana. Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CCB, a través de los siguientes canales. La línea 0800 76 8888 El whatsapp 991 410 000 O ingresar a la aplicación móvil CCB, disponible para Android Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú digite y y y y y y y y